Nada de lo que nos sucede en la vida tiene más significado que el que nosotros querramos darle. El dolor y el sufrimiento solo nacen del juicio. Cuando rehusamos enjuiciar y dejamos de etiquetar las cosas como positivas o negativas y nos limitamos a aceptarlas como oportunidades para evolucionar y convertirnos en nuestro ser superior, nuestras vidas se transforman. Entonces nos llenamos de paz y alegría. 23 de julio